Música ¡Vamos, petizos viejos nomás! ¡Petizos viejos nomás! ¡Vamos, petizos viejos nomás! ¡Petizos viejos nomás! ¡Petizos viejos nomás! ¡Vamos, petizos viejos nomás! ¡Petizos viejos nomás! ¡Por favor señores, no demoren! ¡Tengan presente cuando se les manden a la suelta señores! ¡Tienen que salir rápido los trabajos, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Ello Rey Vierta! ¡Ello Rey Vierta! ¡Vamos 140 viejas! No pegan la portadita. ¡No pégala. ¡Vamos 14 mil Caras! ¡Gracias! ¡No pégala Portenita Vierta! ¡Vamos 14 mil Caras! ¡Vamos 14 mil Caras! ¡Zostellita Vierta! Vamos 14 mil Caras! ¡Vamos 15 mil Caras! ¡Vamos 14 mil Caras! ¡Vamos 14 mil Caras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Guadalajara! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Guadalajara! ¡Vamos! ¡Vamos, Guadalajara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Negro, viejo, 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 viejo! ¡Negro, viejo, 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 viejo! ¡Negro, viejo, viejo, viejo! ¡Negro, viejo, viejo!